Buenos días, querido Presidente Comunal Daniel Ríos, a todas las autoridades presentes, autoridades del Ministerio, autoridades también, presidentes comunales, vecinos, y también a los vecinos y las vecinas de San Jerónimo del Sauce. Para nosotros es una gran alegría estar acá. Creemos que esta es la manera de trabajar, estar en contacto, conocer a la gente, conocer la problemática de cada uno de los rincones de nuestra provincia, sea una gran ciudad o sea una pequeña localidad. Entonces nos vamos siempre muy enriquecidos de la posibilidad de conocerlos y de trabajar en conjunto. Nosotros conocimos a Daniel, al presidente comunal, en la gestión anterior, en oportunidad de participar como secretaria de Regiones, Municipios y Comunas, y él venía como presidente comunal, llegó a Santa Fe a gestionar para su localidad un problema muy grande, llegó con una preocupación muy grande, que era la regularización dominial de 26 manzanas, Daniel, 21 manzanas, un problema que parecía enorme de resolver y que hoy es una realidad. Y así son las cosas. Cuando uno tiene un sueño, cuando uno ve la posibilidad de realizar un proyecto, pero además tiene tesón, paciencia, conciencia, perseverancia, planifica y lo va siguiendo, se pueden hacer cosas en conjunto. Así que esta también, lo que hoy estamos inaugurando, es un sueño cumplido, que se hace con mucho esfuerzo, poniendo todos los días un poquito y también pudiendo hacer rendir los recursos. Para nosotros ver cómo, de una pequeña localidad, se hacen casi milagros, diríamos, con los recursos económicos, es una gran satisfacción, porque los recursos son siempre limitados y los recursos son públicos. Así que tenemos una gran responsabilidad de que esos recursos lleguen a quien necesita. En el desarrollo social, hay muchas necesidades, pero yo quiero señalar dos. Una que tiene que ver con lo que hoy estamos aquí celebrando, que es la posibilidad de que todo el mundo, toda la gente, tenga un hábitat digno. Es decir, que tenga un lugar para vivir, que pueda realizarse en ese lugar, que pueda criar a sus hijos en ese lugar y que tenga también la seguridad de la posesión. Por eso también, para nosotros, los trabajos que hacemos en regularización dominial son tan importantes. Así que tener la casa es muy importante. El gobernador Bonfatti, cuando vio esa necesidad, jerarquizó el área de hábitat en el gobierno provincial, y hoy tenemos una Secretaría de Estado del Hábitat que trabaja para poder llegar a través de la vivienda, pero sobre todo a través del terreno. Porque el programa se llama Mi Tierra, Mi Casa. Primero la tierra, después la casa, primero el terreno para tener seguridad de la propiedad. Y después también podemos colaborar. No es solo el Estado, no es solo la vieja idea de que el Estado me tiene que dar la casa terminada, sino que también hay esfuerzo propio y ayuda mutua puesta de parte de la población. Y el segundo tema que les quería dejar, que creo que acá está muy bien representado, es el tema de los niños, las niñas, los adolescentes. Tenemos que poner todo nuestro esfuerzo, tenemos que poner todo nuestro empeño para que estas generaciones tengan una mejor calidad de vida. para que tengan, no solamente las cuestiones materiales, sino también las cuestiones simbólicas, las cuestiones espirituales, para que tengan buen trato en sus familias, para que los volvamos a poner en el primer lugar, para que les lean cuentos. Me contaban las seños que tienen una hermosa biblioteca en el jardín, para que los chicos puedan escuchar relatos, para que se crucen con los abuelos y para que estos adolescentes que están por empezar su escuela secundaria tengan un proyecto de vida. Creemos que es posible si todos trabajamos en conjunto, así que quiero reiterar el compromiso del gobierno provincial y de nuestro ministerio, querido presidente comunal y a las instituciones y a los vecinos, el compromiso del Ministerio de Desarrollo Social y de todo el gobierno del doctor Bonfatti para seguir trabajando de manera colaborativa. Muchísimas gracias. Gracias.